Música 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 Y poner en mi sueño si no oye la queja de mi voz Música Y poner si no vienes de morir de mi amor Música Y con él, de mis sueños, te espero con ángel y talén. Porque tú eres, y estás el dueño de mi amor, tibonés. Oye, lejos de mi canto, de mi mar, dame pierda por el tegrudo maripón, tibonés.